¡Echo es el CESOÁ! 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 ¡Echo ¡GISARTEA! 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 Erria sensibilizatzea, presoak bizituten egoera larri hori gisartelatzea, gisartieri adinaztea, hemen, ez dago la normaltazunik hainbeste preso politiko kartselan eta hainbeste iriezlari kampuan dauden bitarteen, eta beraz hori bideratu egin berdela. Den ditan bat, gisartia bera konturatu araztea, arazo importante bat duguna, gisa eskubide bat, ez da ezkera bertxaren arazo bat, euskal gisartaren arazo bat da. Erri emobilizazioan bidez ateraldu guzelako presoak eta refusiaztuak etzera torreateko, ostantxean ez da horri gunkerrak ez da ez mogitan. Ez keoia kalianen beharko luke, esaten denik, porque ja goi urte, geio, dabe barruan, eta orduan jolin persona dian, bizitza juten aizako. Horregatik hau ez hemen, eta horregatik hau ez hemen, eta horregatik guaztian berri zitorri barbali madare bai, eta horregatik guane bai. Y apoyarles en sus decisiones, eso es lo que hay que hacer, nada más. Ba, mila beratzi dundera, diotamaseian, da mazazpian, arazo, antzeakua zerroen. Zeratik, espetxeak, euskal preso ekin betetazio dut, frankismo garekoak, erria mobitu egin zan. Erria mobitu zan, baina bete-betean. Eta erri guztia, mentalizatuta zeroen, presoak atea behar zela. Horrega, lortuzun, preso guztiak askatzea. Presoak ze egin behar duten. Ba, presoak, nik usteot, ari direla eiten, egin behar dutena. Bertan, egon, eta eutzi. Baina jakin deitezela, guk, ez di gugula lagako, gero eta indaltu gugula, eta lortuko dugula, le lortuz amezela, danak askatzea. La sociedad, seguir luchando, y los presos ya lo están haciendo, osea, que han tomado sus decisiones, y nosotros apoyarles, lo que hacen dentro, y nosotros desde fuera. Gureta etare ideologia da, desarmatu nahi dutena, baina hori da, baina hori da, gurezkuetan, dugun armari onena, euskal herriak sekula ere, entregatuko estuena, entregatuko estuena, baina. Reforzando nuestro carácter politico, debemos explorar las posibilidades de espacios de legalidad, por los que hasta ahora no se ha transitado. Solo habrá dos líneas rojas que no traspasaremos, el arrepentimiento y la delación. Beresiki Aipato Beardogun, Galdudugun Anaibat, Ibrahim Saika, Saharar Presoa, Marroco, Estatu Primera La Gachinotu, Eta Sendiri, Gorpu y Gorri Giona. Que la consecución del plano general de la amistía se va a conseguir cuando se consigan los objetivos políticos que este país persigue. Ese proceso democrático, plural y activo lo tenemos que desarrollar entre todos. Vamos a hacer que salte por los aires las leyes especiales que aplican al colectivo de presos y vamos a demostrar que hay una voluntad política de negar los derechos de los presos y presas. No debemos alargar la vida en prisión de los presos enfermos. Se les está escapando la vida entre los barrotes. Debemos traerlos a casa cuanto antes. Tenemos que acabar con la dispersión. Las celdas son iguales en todas las cárceles. Para el preso o la presa no hay mucha diferencia estar en Algeciras o estar en Martutene. Pero es un castigo añadido y brutal contra los familiares de presos, contra los amigos, contra los que vamos todas las semanas a visitarles, a darles nuestro amor y nuestro cariño a las cárceles por muy lejos que estén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!